Soy el demonio en tus besos preso Tú eres la dama de las puñaladas Yo el triste gato que se fue sin nada En medio del granacho me prendo en llamas Tiene en mi alma pa' que te arroparás Mira, devuelves como si pesara Debes llenarlo de pesar, mi dama Ya no la quiero mirar, a ver si llamas ¿Qué más puedo perder? Todo me sabe ayer Recupero la dignidad de ayer Si preguntas por mí, no te fíen Recuerda que de noche De todo aprendo, pero de ti nada Yo intento amarte, pero tú me ganas Yo pierdo todo por comerte a besos Tú te me escapas, yo me quedo en bragas Soy la mirada de cuando me engañas Soy la ventana por donde te escapas Soy el muñeco que está roto y tiras Soy la desgracia, puedo ser tu amiga ¿Qué más puedo perder? Todo me sabe ayer Recupero la dignidad de ayer Si preguntas por mí, no te fíen Recuerda que de noche Soy el demonio de tus besos presos Si preguntas por mí, no te fíen No te fíen Si preguntas por mí, no te fíen 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 Mira, no eres tú, soy yo Bueno, qué coño Sí, eres tú, eres tú Mira, te estoy pensando y te enfadas si te digo que quiero que seamos solo amigos Y que la verdad es que no me gustaría pasar la historia de mi vida contigo Que no es por mí, es por ti, que eres mi puto pesado Chorrala ya por ahí Me fui, ya sabía que en tu vida no pintaba nada Así arrepientes con la gran puta ¿Por qué te fue así un gato? Las bolsas con tus cosas están en la escalera No voy a tomar más los huevos, ¿vale? Mira, vete a tomar por pudo ya, eh Que ya te fíen la puta Que te jodan, mamonazo Tú eres el demonio de... ¡Gilipollas! Vale, que te vaya bonito Te voy de fiesta Te voy de fiesta Te voy de fiesta Te voy de fiesta Te voy de fiesta